Victoria, hija. Hola, ¿no? ¿Qué pasa? Hija, tu hermano no aparece. Tiene rato que le estoy escribiendo y no me contesta los mensajes y no sé dónde está. ¿Cómo que no aparece Zicado, mami? Ay, no, Victoria, estoy muy preocupada. Y estoy escribe y escribe llamando y no me contesta. Espérame. ¿Hola? A toda mi gente. Código rojo, código rojo. ¿Qué es ese código? ¿Es para buscar a tus familiares de emergencia? No, es para que me traigan comida porque tengo hambre. Victoria, tu hermano puede estar en peligro. Ay, bueno. Cambio, cambio. Código negro, código negro. Queda todo el mundo buscando a Zicado ahora mismo. Ay, Dios mío, Victoria, estoy muy, muy preocupada. Ay, mi hijo, no. Ya, me están llamando. ¿Es Zicado? Bueno, Zicado, ¿dónde estás? ¿Que te vienen siguiendo dos camionetas negras? No manches, Zicado. Cose, Zicado, cose. Ay, Dios mío, gracias, ya apareció. Sí, pero va a llegar cansado. Ya llegamos. Soy lo que le sigue de harta. ¿Qué pasó? ¿Les fue mal en el viaje? ¿Qué tienes? Acá tu señora madre se alcoholizó y no nos dejaron subir al avión y tuvimos que venirnos en camión. ¿Es en serio? Pero si les dije que no se podía tomar. Sí, pero resulta que me lo viniste a decir cuando Vita ya se había tomado como tres vinos. ¿Y qué crees? Le gusté al chofer porque me puso la canción de Señora de las cuatro décadas. Diez décadas, dirás tú. Ay, pero bueno, ¿cómo les fue en Dubái? Pues para empezar compré tres camellos que estaban al tres por dos porque dije ¡Vaya ganga! Y resulta que dos de ellos eran burros disfrazados. Ah, caray. Y bueno, para quitarme el coraje me fui a las apuestas. ¿Y qué crees? ¡Me gané doscientos mil pesos! No manches, hija. Que luego me agarró esta señora para comprarse comida mágica. Es que yo pensé que era magia como la alfombra de Aladino. Es otro tipo de magia, ¿me entiendes? Ay, Dios mío. Pero bueno, a ver, algo bueno del viaje tiene que haber pasado, ¿no? Pues me encontré un genio de la lámpara que venía en un bote de pasillas pero no era un genio de la lámpara. Sí, que le cumplió solamente un deseo y se fue porque dice que ya no la aguanta. Es que a esto no hay quien la aguante. No hay quien te aguante a ti más bien. No, no hay quien te aguante. A ti no hay quien te aguante. A mí no me voy a permitir. No, no me voy a permitir que tú me digas a mí. Mamá, ¿qué te pasó en el pelo? ¿Por qué traes eso en la cabeza? Tu hija, que es un monstruo. Uno que tú creaste. Pues sí, pues sí. Pero mira lo que me hizo. Me cortó mal el pelo a propósito para que le diera yo dinero. Ma, es una peluca. Es la peluca que usa para infiltrarse en los negocios de Úrsula. El alumno superó al maestro, caray. Esto es tu culpa. Tienes que dejar de enseñarle este tipo de cosas a mi hija. Estafa a todo el mundo y ahora hasta te estafa a ti. Bueno, pero tenemos que admitir que tiene talento, ¿eh? ¿Y se puede saber cuánto te costó este disquecorte de cabello? Mil dólares. ¿Qué? ¿Cuánto le pagaste? Mil dólares, mil dólares. Me dijo, te lo corto por 20 y cuando vi que me lo dejó así de mal me dijo, te lo arreglo por 980 y le di al dinero y resulta que la muy canija lo único que iba a hacer era quitarme la peluca. ¿Mil dólares? ¿Y se puede saber esa niña qué pretendía hacer con mil dólares? Pregúntale tú, ahí viene. Oigan, contraté a un falso peso pluma. Compá, ¿qué le parece esa morra la que anda bailando sola? Me gusta para mí. Ay, Dios mío. Ricardo, ¿a qué hora llegaste anoche de la fiesta? Llegué a las 12 como me dijiste. ¿No te dicen la cenicienta? Tú no empieces. Llegaste a las 12, ¿eh? Pues fíjate que aquí en la alarma de la puerta me parece que llegaste a las 3. No, ma, yo llegué a la hora que me dijiste. Es en serio, te lo juro. No me mientas y mucho menos jures, Ricardo. Estás castigado. Pero... Estos chamacos de hoy en día, de verdad. Sí, se pasan, ¿eh? Ay, Dios mío, casi me cachan. Joder, Ricky. ¿Qué tienes? Nada, Vic, me están molestando aquí en el juego. ¿Cómo que te están molestando, Ricky? ¿Quién? Estoy jugando a Fortnite y aquí me está diciendo el del otro equipo que soy un manco, que no sirvo para nada y se está riendo de mí. Ah, ¿en serio? A ver, pásamelo. No, Vic, es que tú no sabes jugar. A ver, préstamelo. ¿Quién es? ¿Tu mamá es mi novia, 83? Sí, es ese. Listo. ¿Listo qué, Vic? ¿Ya le gané? Ah, mira, me está hablando. ¿A quién le estás diciendo manco, ridículo? ¿A quién le estás diciendo manco si te acabo de ganar? ¿Por qué no vienes y nos echamos un PVP en la vida real, a ver? Ah, pero te falta, ¿verdad? Te falta. Pero no llores, no llores. Oye, no llores. ¿Qué edad tienes? No manches. ¿Qué, Vic? Ricardo, me estás diciendo que te ha buleado un niño de 10 años. ¿Tiene 10 años? Pues es que no deja de molestarme. ¿Te pasa, Ricardo? ¿Cómo que es que te van a ir molestando? A ver, niño. Niño. Se salió. ¡Otra, Zicky! ¿Qué tienes en la mano? Es un pececito que le cumplió a mi jefe para pedirle perdón por pedirle un aumento. ¿Cómo? ¿No te dieron tu aumento? No, de hecho se enojó. Pero él es fan de los peces. Tiene dos. Uno que se llama Popito y otro que se llama Pepita. Son los amores de su vida y ahora le voy a dar este. Ok, Zicky, tú ve. Adiós. Josué, necesito que me hagas un favor. 30 minutos después. Bueno, ¿hablo con el jefe de Ricardo? Soy su hermana, Victoria. Mire, quería platicarle porque quisiera que le subiera su salario. Es que Ricky ha estado trabajando mucho. ¿No? ¿Por qué no? Ah, porque no le da la gana. Ah, bueno, en ese caso necesito que voltee a ver su teléfono porque le voy a enviar algo. ¿Sabe quién es ese? Es Juancho, mi tiburón. ¿Sabe quién está parado al lado de Juancho? Es Josué, mi asistente. Y no sé si alcanzas a notar que Josué está sosteniendo algo. Exacto, son Popito y Pepita. Si no le subes el salario a mi hermano Ricardo, voy a hacer que Juancho se coma Popito y Pepita. Y eso que es vegetariano, pero me hace favores. ¿Sí? Te lo agradezco mucho. Adiós. Soy la mejor. ¿Qué crees Vic? Mi jefe me acaba de mandar mensaje, me aumentaron tres veces mis sueldos. Estoy muy feliz, voy a contarle a mamá. Es que tu jefe es la mera onda, eh, Ricky. Felicidades. Gracias, Victoria. De nada, Victoria. Hola. Ay, ¿qué te pasó? Nada, Vic. Me uní a una banda de rock. Se ve cool, ¿eh? Padre nuestro que estás en el cielo santificado. Victoria, ¿estás rezando? Es que es dedicado, parece que se te metió el chamuco, no manches. Solo estoy pintado para el concierto. Ay, 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 ay. ¿Qué haces? ¿Por qué me mojas? Es agua bendita. Demonio, sal de ese cuerpo. Ay, me chocas. Bueno, ya. ¿Y por qué te hiciste el maquillaje así? Se ve dado. Se ve raro, según yo se ve bastante cool como los rockeros. Sí, pero te faltan algunas cosas. A ver, déjame te ayudo. ¿Segura, Vic? Sí, a ver, vamos a ponerte un poquito aquí para que te veas más roquedo. Un poquito acá. Ándale, así estás, perfecto. ¿En serio que doy? ¡Victoria! Mmm, preciosa. Claro, bro. Oye, necesito un favor. Sí, sí, bro. Dime, ¿qué pasó? Necesito conseguir un trabajo para pagar la universidad. Ah, sí, claro. Le voy a decir a Vic que te ayude. ¡Vic! Oye, ¿y por qué terminaste con tu novia? Y a lavar. Oh, wow. ¿Qué? Pues ya sabes, le dije, ¿ustedes las mujeres están para eso? ¿Y se enojó? Hola, Jaime. ¿Cómo estás? Hola, Vic, bien. Oye, necesito un favor, es que... No, no te preocupes, escuché absolutamente todo. Y sí, sí te lo hago, solo que me tienes que dar algo a cambio. Sí, dime, ¿qué tengo que hacer? Ay, Dios. Primero, ve y hazme un sándwich. ¿Pero eso qué? ¿Quieres el trabajo o no? Ok, ok, ya voy. Ay, pero espérate, de paso tengo los zapatos bien sucios. Ah, te los lavo, Vic. No, no, no. Los cepillos son muy duros para ese tipo de tela. Lámelos. ¿Cómo, perdón? Sí, lámelos. Ah, Victoria, pero eso es denigrar a alguien. Ajá. Sí, primero me pides un sándwich y ahora me... Oh. Ya entendiste. Ahora veíasme el sándwich y de paso pídele perdón a tu novia. Ridículo. Sí, ya voy. Oye, hija, voy a entrar a un concurso de juegos, pero no tengo equipo y necesito uno. No manches, yo puedo estar en tu equipo. Sí, sí, ya te conté a ti y a tu hermano y a mi mamá, pero necesitamos más gente. Ah, pues, puedo hablarle a mis amigos de Leadmatch. ¿A quiénes? Es una app donde puedes hacer amigos de todas partes de México y puedes invitarlos a tu equipo. ¿En serio? Sí, si quieres, te ayudo a abrirle en tu teléfono para que empieces a invitarlos desde ya. Genial, Vic. ¿Y qué? Son juegos de adrenalina, hay que subir montañas o competir peleando. No, no, son juegos de mesa, de baile, de pintura, de hacer pasteles. Se me olvidaba, es que mis amigos y yo estamos ocupados esta semana. Ah, no, pero el concurso es hasta dentro de dos semanas. También vamos a estar ocupados dentro de dos semanas. ¿No me quieres ayudar, verdad? No. Bueno, al menos me ayudas a abrir Leadmatch para hacer amigos que quieran ir conmigo. Ah, sí, claro, eso sí puedo hacerlo. Bueno, gracias. Sí, de nada, van a ser diez chocolates. Oye, hijo, ¿me ayudas a limpiar? Sí, ma, pero ¿por qué no nos ayuda Vic también? Es que está en clase. ¿En clase? Pero si sus clases acaban a las doce. ¿Cómo? ¿Sus clases no acaban a las cinco? No, ma, según yo, ella acaba a las doce. Hija de su... Qué buena serie. Oye, hija. Ay, mami, no grites, que te pueden escuchar, que estoy en clase. Ay, mi amor, tú tan responsable. Oye, tu hermano y yo vamos a ir a la playa un rato. Tú te quedas con Vita porque tienes clase. No, pero ya casi termino. No, mi amor, si son las tres y es hasta las cinco, te faltan dos horas. Pero tú quédate con Vita, yo voy con tu hermano. No, pero yo le puedo pedir al profe si voy a la adelantada. No, no te preocupes, mi amor, tú quédate en tus clases, nos vemos al ratito. No, pero es que ya acabaron. Hija de su... ¿Cómo? Sí, las clases ya acabaron. ¿Pero no acaban a las cinco? No, acaban a las doce. Ah, mira qué bien. Estás castigada. Pedí la playa. ¿Cuál playa? Pues la playa. El estafado fue estafado. Hola, Ziki. ¿Qué tienes? No, David, tengo que ir a buscar unos papeles a la universidad y van a estar los chavos que siempre me molestan. ¿Cómo? ¿Te hacen bullying? Pues me empujan y pues se burlan y cosas así, ya sabes cómo son. Y claro, ¿y por qué no les partes la cara? Pues porque la violencia no está bien, aparte el karma existe. Bueno, tienes razón. Ya me voy, te amo, te veo al ratito. Listo, ya llegué. Hola, ¿cómo te fue? Raro, hoy llegaron y me llevaron comida, me regalaron varias cosas y uno tenía un ojo súper morado. Me da gusto, Ziki. Sí, se ve que recapacitaron. Los hice de capacitar. ¿Cómo? Victoria, ¿les mandaste a pegar o algo? Pues no exactamente, pero ¿qué tiene? Dijiste, el karma existe. ¿Por eso? Por eso le hablé a mi amigo Jorge, alias el karma. No, Victoria, no me refería a eso. ¿Pero me defendiste? Nadie puede molestarte más que yo. Vi. Te voy a pegar, ¿eh? No, ya, ya. Ya llegué, hija. ¿Hiciste todo lo que te pedí? Absolutamente todo. ¿Lavaste los trastes? Están más limpios que nunca. ¿Tendiste las camas? Una ruga no les dejé. Una sola. ¿Descongelaste el pollo? Un pollo más descongelado no vas a ver en toda tu vida. Muy bien, hija. Me da mucho gusto. Bueno, aquí está la recompensa que te prometí si hacías todo. Ven, 150 pesos. Excelente, mami. Gracias. Voy a ir a cocinar el pollo. Hola, Vic. Sí descongelaste el pollo, ¿verdad? Sí. ¿Lavaste los trastes? Claro, súper limpios. ¿Tendiste las camas? Ajá. Absolutamente todo lo que me pediste lo hice. Muy bien, Rick. Y aquí tienes lo que te prometí. 50 pesos. Gracias, Vic. ¿Ves cómo trabajando es la única forma de ganar dinero? Hola, vikingos. Les quería contar que hace poquito Huguito se hizo unas pequeñas rosaduras en la piel por el pañal. Y para evitar este tipo de situaciones que siempre pasan, les daré unos tips para cuidar la piel de sus bebecitos que es muy frágil. Primero, cortar siempre sus uñitas o ponerle guantecitos. Suele pasar que al tener sus uñitas largas se rasquen sus muslos y produzcan lesiones en la piel. Siempre lleva contigo Bepantene y aplica una capa en cada cambio de pañal. Además, lo puedes utilizar para las fisuras al amamantar. Procura comprar productos sin parabenos y sulfatos. Y por último, no le apliques remedios caseros en la piel porque puede ser contraproducente. Mejor acude a tu médico y ten tu Bepantene siempre a la mano. Espero les sirvan estos consejitos. Les mando un besote. Los amo. Bye. A ver, una de frente. Ahora una de perfil. ¿Ya? ¿Qué haces, hija? Practico mis fotos por si llego y me voy a la cárcel. ¿Qué? Es que últimamente ya la gente ya me tiene un poco harta, ¿eh? Ay, Dios mío, hija. Mira, ¿pero qué tienes? Yo te he visto muy contenta últimamente. Que disfrute vivir la vida no significa que tenga ganas de hacerlo. No, hija, esa no es la actitud. Tienes que mejorar tu humor. Tienes razón, está bien. Voy a intentarlo. Oye, Vic, me comí el chocolate que estaba en el refri. No sabía que era tuyo. Corre, hijo. ¿Ves? Es que no ayudan. ¡No! Hola. Bianca, ¿qué haces aquí? Ya sabes, amiga, Máximo que estuvo duro y dale con que quiso traerle unas flores a Victoria, pero yo prefiero que hable de ella todo el día a que se la pase hablando de lo lindo que es vivir la vida y lo rico que son los quesos finos. Ya no puedo más. Los quesos finos. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Bueno, ¿tú qué? ¿Cómo te fue en tu cita? Ay, amiga, súper bien. Ay, no, espérate que yo traje algo. Otra vez alcohol, Bianca. Tú lo que tienes es un problema. A ver, te dejo a mi hijo una semana a ver si no te pasa lo mismo. Pues nada, me llevo a un lugar súper bonito, platicamos y dice que tiene otro hijo aparte de la que va a la escuela con Victoria. ¿Y qué le dijiste tú? Te lo creo. ¡Ah! ¡Bianca! Ay, amiga, pues me alegro mucho por ti, súper bien. Hola, madre, ¿nos podrías llevar a degustar unos quesos a mi ya, Vic? Máximo, sal de mi vista, hazme el favor. Ya, Máximo, ¿cuáles quesos finos? ¿Podemos ir por tacos? Tu hija es mi salvación. ¡Ay, Dios mío! Hola, Vicky, ¿qué tienes? Nada, Vic, estoy triste porque mis amigos se van de viaje y yo no tengo dinero para comprar el boleto de avión, así que no iré. ¿Qué mal? Pues yo te puedo ayudar si me das algo a cambio. ¿En serio, Vic? Sí, dame 20 chocolates y te consigo el dinero. Está bien, perfecto. Ok, déjame hacer una llamada. Pero es mucho dinero, Vic, no creo que puedas conseguir tanto en un... Listo, ya quedó, tienes el dinero suficiente. ¿Dinero suficiente para comprar el boleto? No, Vicky. Entonces, dinero suficiente para comprar un avión. Hola, mami, ¿me dejas ir con Vita al Oxxo de Cancún? ¿A dónde, mi amor? A un Oxxo en Cancún. ¿Al Oxxo por yogurt? No, mami, ¿Al Oxxo en Cancún? Bueno, sí está bien, ve con tu abuela al Oxxo. Ya, apúnese. Sí, nos vamos a demudar un poco, porque ya ves que está lejos. Pero si el Oxxo... Ya, vayan, vayan. Ricardo, estoy preocupada, tu abuelito, hermana, no me contestan. Si fueron hace como 10 horas al Oxxo y no me... Ah, me están llamando. ¿Bueno? ¿Qué pasó, mija? Má, ¿se puede saber dónde andan? Mira la hora que es si ustedes no han llegado. Pues vamos a llegar como en una semana. ¿Cómo que como en una semana? Má, te sirve. Bueno, bueno, bueno. Aguas con el sargazo, mija. Bueno, o sea, hasta que... Ricardo, arma tus maletas. Oye, Vita, ¿a quién le vas a dejar tu herencia? Victoria, ¿cómo le preguntas eso a mi mamá? Pero si ya está más vieja que Tutankamón, ya está a punto, hay que adelantarse. Bueno, ¿y tú para qué quieres mi herencia si tienes más cosas que yo? Es que yo sé que tienes un collar en una caja que vale el triple de todo lo que yo tengo. ¿Cómo sabes? Me lo dices cada vez que te emborrachas. Tengo que dejar de tomar. Pero no me dices dónde está. Y no lo vas a saber nunca. Está en tu sótano, ¿verdad? Puede ser. Enterrado en el patio de tu casa. Tal vez. Ya, dime. No, ese me lo llevo yo conmigo a la tumba. Ah, pues va a tocar desenterrarte. ¿Cómo, perdón? Nada, que yo siempre voy a amarte. No serías capaz. ¿Cómo crees que conseguí el anillo de mi bisabuela? ¿Me vas a dar el collar o no? Sí, voy por él. ¿En serio hiciste eso, Vic? No, usé la misma técnica para conseguir este. Hola, preciosa. ¿Para qué me llamaste? Máximo, sé que esto podría ser duro, pero tienes que alejarte de mí. ¿Por qué? ¿Qué hice o qué? Pues yo siempre he sabido que el amor es para débiles, pero tú haces que me confundo un poco, así que necesito que te vayas. No, bueno, no tiene que ser necesario, podemos ser amigos. Yo no tengo amigos. Puedo ser tu socio. ¿Cómo que mi socio? Y mi papá trabaja en Italia, ¿te puedo ofrecer algún tipo de contrato con él? Me interesa. Pero en ese caso, iré a todos lados contigo. No te confundas, Máximo, las reglas las pongo yo, pero sí porque necesito un asistente. Pero yo no quiero ser tu asistente, quiero ser tu socio. Puede ser mi socio y mi asistente. No, yo quiero ser... ¿Podrías estar conmigo a toda hora? Acepto. Victoria, ¿qué es esta multa porque le gritaste a un policía y le faltaste al respeto? Pero, pero nada, ¿qué dices, Otolongo? Le faltaste al respeto a un policía y me metieron una multa de mil pesos. A ver, explícate. Pues es que... Pues es que nada, estás castigada. Me voy. Bueno, está bien. Ricardo, ¿se puede saber por qué le gritaste a un policía? Pues es que, pues es que yo iba pasando la calle y casi me atropella y entonces me empujó y me dijo que era un tonto y entonces yo le dije que se fuera lejos. No puede ser, Ricardo. Perdón, Vic, y perdón porque te echaron la culpa. No te preocupes, pues ya estoy acostumbrada, pero que sea la última vez que haces eso, Ricardo. Sí, sí, lo siento. Para ahora que te empuje le metes un puñetazo por la cara y me avisas que yo le respondo por ti. ¿Eh? Pero es un policía. Sí, pero no es mejor que yo. Lo vamos a despedir por abuso de poder. Pero la violencia no está bien. ¿De verdad crees que a mí me importa lo que está bien? No, que sea la última vez. Ok. Ay, uff. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué andas haciendo? No vayas a parir aquí, ¿eh? ¿Cómo crees, Victoria? Aparte, si me pongo de parto, ¿qué? ¿Me tienes que llevar al hospital? ¿Yo? ¿Yo por qué? No, yo no. ¿Cómo que tú no? Si es tu hermano. Ya sé, pero no, yo no. Tú llévalo, llevas con él todo el rato aunque te cuesta llevarlo al hospital a que nazca. Pues porque yo no puedo manejar, hija, estoy embarazada y yo soy menos de edad. Victoria, tú manejas diario. Sí, pero ya me volví consciente. Está mal y no debo hacerlo. ¿Es en serio que no piensas hacer esto por mí? Yo ya sé cómo nacen los bebés y de verdad que no me interesa para nada verlo. Hija, pero si es algo natural, hermoso. Hermoso es comer, eso es raro. Victoria, no está discusión, tú tienes que llevarme... Ahí hay un baño, ¿eh? No, Victoria, se me rompió la fuente. ¿Cuál fuente? Pero si no te hallas nada en las manos, ¿qué es eso? No, hija, eso es que ya van a ser tu hermano. ¿Qué? No, no me voy a decir, ¿cómo crees? Sí, hija, corre, corre, corre. Es una broma, es una botella de agua. ¿Victoria? Victoria, hija, es una broma. Ay, Hola, Ziki, tienes que llenar este formulario. ¿De qué es o qué? Es para saber si puedes seguir viviendo aquí en la casa. ¿Cómo por qué tengo que llenar un formulario para vivir aquí? Bueno, pues ahora resulta que yo voy a ser quien pague la renta, entonces si quieres seguir viviendo en mi casa, tengo que ver que seas apto. Pero soy tu hermano, ¿qué pasa si no lo lleno bien? Te vas. Ok, ¿cuál es la diferencia entre el cilantro y el perejil? No sé. Ay, Ricardo, yo tampoco sé, la verdad. Siguiente pregunta. ¿Estás dispuesto a morir por Victoria? Eh, sí. Necesito más gente así. Muy bien, Ziki. ¿Venderías tu alma a Victoria por un precio accesible? ¿Pero qué mierda? ¿La venderías, Ziki? No. Qué mal, dos de tres. ¿Entonces sí pasé? ¿Te quedas? Sí. Pero en la calle. No, ¡Victoria! ¡El paso! Eso significa que llegamos a los catorce millones. Muchas felicidades a todos. Dejé la puerta de atrás abierta. Todo está despejado. ¡Huyan! Las mañanitas. Es que se me queda mi vino. ¿Prefieres quedarte sorda? Que cantaba enredo a mí. Yo ya llevo todo. ¡Corran! Hoy puse tus catorce millones. Se queda la alpaca. Yo me sacrifico. Te las cantamos a ti. ¡No, Ricardo! ¡Huyan! ¡Sálvense! Esta son. Escúchame, llegamos al universo fusión. Necesito que no te espantes, ¿ok? ¿Espantarme con este universo? Literal, acabo de ver uno donde era yo, hombre. Sí, solo que este está un poquito más raro. ¿Qué puede haber más raro que eso? ¡Ay, escóndete que vienen! Ya, déjame tranquila que yo no me comí tus chocolates. Que ya sé que te los comiste tú. ¡Ricardo! ¡Suelta el sartén! ¡Suéltalo tú, Victoria! ¡Ricardo, suelta el mando! ¡Déjame pegarle! ¡Que no! ¿Se puede saber qué está pasando? Por eso se llama fusión, porque están fusionados. Es como en tu universo le dirían personalidad múltiple o algo así. ¡Ay, Dios mío! Exijo hablar con Ricardo, tú en estos momentos no razonas. Claro que sí, evita, dime. Claro que no. Vas a hablar conmigo y vamos a pelear. No, yo no voy a pelear contigo. No, Victoria, porque si te pegan a ti me pegan a mí. Estamos en el mismo cuerpo. ¡Me importa un bledo! Yo ya estoy muy vieja para estas cosas. Sí, yo opino lo mismo. ¡Cállate, Ricardo! ¡Me tienes harta! No, tú me tienes harta a mí. No, tú me tienes harta. ¡Victoria! Mejor vámonos al siguiente. Esto es demasiado para mí. Bueno. ¿En qué universo estamos ahora? Estamos en el universo cubano. Aquí todos son cubanos. ¿En serio? ¿Todos? Sí, vamos a escondernos antes de que nos vean. Y lo que hiciste en el otro universo estuvo mal, ¿eh? Pudimos haber explotado. Ay, es que me gustaban las orejas de esa victoria. Vámonos. Universo cubano. Ricardo, mijo, ya te dije que no la tengo yo, compadre. Déjame tranquila. Ya, chica, ya. Conmigo no te hagas la loca si yo sé que el otro día tú te la llevaste para el parque. Niño, tú me vas a sacar el cara a mí lo que yo hice hace como una semana. ¿Qué clase, vaya, sería? Yo sé que fuiste tú quien se llevó mi bicicleta. Deja de hacerte, fresca. A ver, a ver, ¿ahora cuál es la situación? Esta, que siempre está para lo mismo. No, la que siempre está para lo mismo eres tú. Mira, mira, yo estoy muy vieja para esta povería, pero si se van a pelear, peleense bien. Se ripian. Se ripian. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Es más o menos como que se peleen hasta matarse. Ah, ok. Dale, ven. No, no, yo no me voy a pelear con nadie. Tremendo miedo. ¿Sabes qué? Mejor vámonos al siguiente universo porque no les entiendo nada de lo que dicen. Ah, a mí me gusta cómo hablan, pero bueno. Y ese último universo estuvo gracioso. ¿En cuál estamos ahora? Estamos en el universo influencer. Aquí todos son influencers. No te pases. Vamos a escondernos porque pueden estar grabando. Hola, vikingos. El día de hoy vamos a hacer un reto que se llama Rapando a mi hermano. Universo influencer. No, no, ya no quiero hacer más retos donde yo sea el afectado, ¿ok? Te cago, son los que más vistas tienen. No me importa y voy a empezar mi grabación. Hola, ¿cómo están? Oigan, el día de hoy vamos a hacer un reto en donde por mil pesos mi hermana Victoria se va a aventar del tercer piso. ¿Cómo ves, hermana? Sí, así será, chicos. No te pases, se va a aventar del tercer piso. No, todo lo que dicen es falso. Y ahora vamos a pasar a comernos una ensalada que nos va a mantener fitness todo el día. Nos vemos cuando me la termine. ¿Alguien vio dónde dejé mi hamburguesa? La dejaste encima de mi cama. Esta gente y sus retos. Pues sí, pero les pagan por hacer videos. ¿Cómo se acobran por esos videos? Sí. Hola, ¿cómo están? Estoy en otro universo. Mi nombre es Victoria. Ay, pero mejor nos vamos. ¿A qué universo llegamos? Estamos en el universo ladrones. Aquí todos son ladrones. Así que vamos a escondernos antes de que nos agarren algo. Universo ladrones. A ver, a ver. Hoy gané yo. Tengo una de las joyas más caras del mundo en mis manos. Imposible, Vita. Esa joya no vale más que los dos bancos que asalté hoy. Sí, sí, sí. Pero nadie tiene. La corona de la reina de Inglaterra. Hoy gano yo, así que denme todo lo que robaron. Ay, qué mal. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasa? Yo solo logré robar un cuadro. Bueno, Vic, es que no todos tenemos las mismas habilidades. Unos somos mejores que otros. Lo siento mucho. Así es. Qué mal, porque robé el cuadro de la monadiza que vale más que todo lo que traen ustedes cinco veces. Fracasados. Demen todo lo que traen. Y eso sin apuntarles, ¿eh? ¿Es en serio? ¿Otra vez? Ya me estoy hartando de que siempre sea esta la que gana, ¿eh? Sí, yo también. Bueno, ¿y qué toca mañana? Mañana el que robe más no lava los trastes por un mes. ¿No lava los trastes por un mes? ¿Qué quieren que me traiga el presidente? No, Victoria, ya sabes que no se valen personas. El que traiga más joyas, dinero, cuadros, no lava los trastes por un mes entero. Genial. Voy por un refresco. ¿Les compro algo? Mejor róbatelo. Sí, pues sí, ¿verdad? Sí, tienen razón. Me gusta este universo, ¿eh? Me voy a quedar a vivir en este. Que no puedes. Ah, vámonos al siguiente. Hola, Ricardo, tiempísimo que no te veo. Guau, tía Marta, ¿hace cuántos años no nos vemos? Ah, ya sabes, desde que el diablito de tu hermana hizo chistes sobre que mi gato falleció. Sí, una disculpa, ¿eh? A veces se pasa de grosera. Sí, es que todos ustedes son unos vulgares. Ah. Es que todos ustedes son unos vulgares. Vulgar tu ex marido que te dejó por una más joven. Cada vez que vienes a mi casa o criticas a mi hermano o criticas mi casa o me criticas a mí. ¿Y sabes qué? No te lo voy a permitir, anciana. Tu mamá debería enseñarte un poco más de respeto, niña estúpida. Ah, ¿con qué quieres irte a los insultos, vieja de crepita? Victoria, ¿qué le dijiste a mi tía? Que si le hago unas crepitas, ya sabes, con Nutella por arriba. Sí, niña, hazme de comer. Ah, bueno, yo voy a ir preparando el agüita. Te voy a hacer las crepitas, tía Marta. Ay, tú ves si te las comes. Oda, este, firma aquí esta hoja, mami, es para irme de campamento con mis amigos de la escuela. Ay, sí, hasta crees que voy a caer. La última vez me hiciste firmar mi propio testamento, así que, deja ver qué es esto. Uy, Lady Sotolongo, esta hoja debe ser firmada por usted si quiere que Victoria Sotolongo nos acompañe al campamento de verano este día. Oh, ok, ahora te lo firmo. Gracias. Listo, mi amor, ten, y discúlpame por pensar mal de ti. Sí, siempre es igual. Si quieres voy y te compro unos chocolates para compensarte. Me parece bien. Ahora vengo, mi amor. Ay, Dios mío, ya quedó y la casa es mía. Oye, Vita, ¿qué pasa, mija? Ok, lo que te voy a contar es asqueroso, pero por favor no me juzgues. ¿Qué pasa, mija, qué cosa? Me sangra la cola. ¿Qué? Sí, no sé cómo controlarlo. Oh, ¿qué edad tienes ya? Un poco más de 8, Vita, estoy muy joven para morir. No, mija, no te vas a morir, pero sí estás muy joven para eso. Es normal, es algo que nos pasa a todas las mujeres. ¿Qué? ¿Como por? ¿Me estás diciendo que estás de acuerdo con eso? Pues es algo natural. ¿De verdad pretendes que piense que es algo natural que se me van a salir las tripas en algún momento? Mija, no se te van a salir las tripas. ¿Cómo es que con todo lo que he soltado no me he muerto? Hija, eso es normal, te paso una vez al mes. Ay, si soy un demonio. ¿Vas a llorar? Sí, no sé por qué, no puedo controlarlo. ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué estás llorando? Me estoy muriendo. ¿Qué? No, mija, ya le... Nunca me olviden. Ay, no. Sí, Josué, ya me llegó el picante, aquí lo tengo. A ver si alguien se va a volver a atrever a comerse mis chocolates y mis gomitas. Las voy a poner justo aquí. Diez minutos después. La Victoria volvió a dejar sus cosas otra vez. Ah, picocita. Hola, Vita, oye, no vayas a probar esas gomitas, ¿eh? Las puse para quien me ha estado robando mis cosas, están llenas de picante. ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás roja y sudorosa? Ay, mija, te pasaste, pues ya les echaste. Con que tú eres quien me las ha estado robando. Sí, sí, ya me descubriste. Vieja traidora. Ya, ya, discúlpame, aunque oye, se me ocurre algo que podemos hacer con eso. ¿Qué cosa? Gomitas solo para Ricky. Ah, cómelas todas de una vez. ¡Ah! Chócalas. Ricardo, ¿me devuelves mi cargador? ¿Cuánto tienes de batería? ¿Por qué me preguntas eso? El que tenga menos se lo queda. Es mi cargador, Ricardo. Victoria, por favor, es que tengo muy poquita. O sea, yo te lo presto, pero tú ahí estás usando tu celular y no lo cargas, ¿verdad? Nada más ahí tienes mi cargador todo tirado. Es que el mío se rompió. Por eso, te presté el mío, pero no lo usas. Ya devuélvemelo. Cinco minutos. Que no, estoy harta de que agarres mis cosas. Te pones mi ropa. Yo no me pongo tu ropa. Los pantalones que traes son míos. Ah, ¿sí? Es que son iguales a los míos. Con razón me quedan apretados. Te comes lo que dejo en el refri. Ya no lo he vuelto a hacer. Qué raro, porque esa envoltura que hay encima de tu mesita me parece familiar. Ah, ese era tuyo. Y no puedo estar viendo la televisión e ir a la cocina o al baño porque cuando regreso ya estás sentado viendo algo. Perdón. Que me des mi cargador. Ven aquí. Pues tú eres bien tonto. Y tú eres una grosera. Ah, ¿sí? Pues tú tienes cara de que te cayó mal lo que comiste hoy, pero siempre tienes esa cara. Pues tú tienes cara de que... Basta, me tienen harta los dos. Ya dejen de pelear. Pónganse a hacer otra cosa. Lo que sea, pero ya esténse en paz. Yo sé qué podemos hacer para ya no estar peleando. Sí, 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 lo que quieran, pero cállense ya que me tienen loca. Ok, gracias. Oye, ma, como que todo está muy tranquilo, ¿no? Sospechosamente tranquilo. Oye, Victoria, ¿ya te arreglaste con tu hermano? Sí, ya lo resolvimos, todo bien. ¿Y dónde está? No sé, salió. ¿Y por qué viene un sonido de tu closet? No, no lo abras, es un gato. ¡Victoria! Ay, y gato, ¿para qué te metes ahí? ¿Qué? Victoria, ¿por qué le pegaste con un sartén? Está desmayada. ¿Cómo que por qué le pegué, Ricardo? Trabaja con el ruso, mi mayor enemigo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué pasó, Victoria? Es más temprano de lo que acordamos. Pues, ¿qué crees que ya no hay ningún acuerdo? Porque tengo a tu empleada. ¿Pues cuál empleada? Pues a Susana, ¿quién más? ¿Cómo que tienes a mi hija? ¿Cómo que es tu hija? Es su hija. ¿Es su hija? No, su hermana. ¿Ah, es su hermana? Ay, Dios mío, es acá, Ricardo, sí es su hija. Bueno, ¿y qué quieres? Te cambio a Ana por Susana. Pues mira, por mí no habría ningún problema, el problema es que Ana no se quiera ir. No, no voy a permitir que la gente me siga abandonando, ¿ok? Aquí me quedo. Ay, tu exnovia se puso loca otra vez. Oigan, ¿dónde estoy? Estoy hablando por teléfono, respeta. Bueno, ¿entonces qué quieres? Pues que sueltes a Susana, Victoria, no es una mala niña, solo quiere mi aprobación como padre. ¿Y por qué no se la da así ya? Pues no sé, pero así es. Malditos hombres. ¿Qué haces aquí, abuela? Odiar a los hombres. Ah, está bueno. Pues Ruso, ¿qué quieres que haga? No me queda de otra. Ricardo quiere que Ana venga. Ana, Ricardo quiere que vayas. Ahora sí, ¿no? Ahora sí quiere. Pues ¿sabes qué? Ahora no quiero yo. Que no dice. Que no dice. Que le vales cacahuate, dice. Que te compres un bosque y te apieta. Ay, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no se lo dice ella mejor? Pues ¿sabes qué? Ya voy. Que al final se iba a ir. Ah, bueno, entonces ven a buscar aquí a la tuya. Está tirada en el piso. ¿La pegaste a mi hija Victoria? No, se cayó. Ah, bueno, ya voy. Pero sí le pegaste. Ay. ¿En dónde estoy? Hola. Me encanta tu frase. Estás en el infierno. ¿Qué? Pero si yo me acabo de acostar a dormir ahora mismo. Nope. Eso es lo que creíste durante el trance, pero te aguaste con un chocolate y ahora estás aquí. Cuidadito y le cuentas a alguien de aquí eso, ¿eh? Y tú ha de ser el de los cuernos, ya sabes, como mi hermano Ricky. Él mismísimo. ¿Y por qué te ves igual que yo? Digamos que mi forma natural tiende a asustar a las personas que escojo recibir. O sea, ¿no recibes tú a la gente? Eh, no, pero Victoria Sotolongo tenía que conocerte. Eres famosa por aquí. Ah, caray. No, pero no te acostumbres. Yo no debería estar aquí. Ay, Victoria, no me vengas con que tú deberías estar ahí arriba porque, por Dios. No, no digo que allá arriba, pero debería haber un lugar para gente que no es ni tan buena ni mala como yo o alguien promedio, algo así como la Ciudad de México. ¿Cómo? Sí, ya sabes, el lugar promedio debería ser la Ciudad de México. No, no voy a hacer eso. Pero bueno, ni modo, me acostumbraría que este lugar sea mío. Ah, no, estás confundida, el lugar es mío. Hasta ahora que llegué yo. Si quieres tener el lugar, tendrás que pelear contra mí. Ah, pues fácil. Listo. Victoria. ¿Qué? Victoria. ¿Qué? Victoria. ¿Qué? ¡Victoria! Ay, ¿qué? ¿Qué pasó? ¡No, Ricardo, me despertaste de mi sueño! Ay, lo siento mucho, Vic. Estaba soñando algo bonito. ¿Estabas rodeada de muchos perritos o algo? ¡Estaba por gobernar el infierno! Oh. Bueno, ya ni modo. Voy a comerme chocolate, a ver si ahora no me atragando. ¿Qué? Oye, mami, ¿me das permiso para ir a la fiesta de Josué? Tú sabes muy bien que estás castigada, así que no, no tienes permiso. Ah. Oye, papá, ¿sabes de qué me enteré? ¿De qué o qué? De que a mi mamá todavía le gustas. Ah, ¿cómo crees, mija? No me digas eso, yo ando saliendo con alguien ya. Pero, ¿por qué? ¿Qué te dijo o qué? Es que ese acento tuyo, como tú dices, caen redonditas, ¿eh? Y parece que de últimamente, como viendes mucho, ya le regresó el amor. Ah, ¿tú crees que debería ir a hablar con ella o qué? Sí, sí, bebé. Está bueno. ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo andamos? ¿Qué? ¿Cómo te has sentido últimamente? Yo ya conozco esa sonrisa, ya sé lo que estás tramando, ¿eh? No me coquetees. Pues aquí el interesado no soy yo. Bueno, sí soy yo, pero también alguien más. ¿De qué hablan? ¿Puedo estar? No, amor, ¿sabes qué? Sí puedes ir a la fiesta, bebé. Aurelio, por favor, supérame. Creo que la que me tiene que superar es otra. Ahí nos vemos. Hola, Victoria. Hola, Victoria de otro universo. ¿En qué universo estamos ahora? Estamos en el universo Queen Charlotte Victoria. En este universo vamos a convertirnos en una reina. ¿En serio? ¿Cómo no me tocó este a mí? Ay, ya sé. Vamos a escondernos. Universo Queen Charlotte Victoria. Hola, mi lady. ¿Necesita que la ayude en algo? Estoy bien, gracias. Puede esperar adentro con los demás. Eso voy a hacer, pero solo por curiosidad. ¿Qué hace? Nada, aquí tomándome una michelada. No está haciendo eso. Ya que insiste, trato de evaluar la mejor manera de trepar ese muro. ¿Treparlo? ¿Para qué? Porque de seguro es como una bestia, como un troll. Como un metro a las seis de la tarde. ¿De quién hablamos? El rey. Nadie quiere hablar de él. Así que voy a subir esto. ¿Puedes asistirme o levantarme? Entonces quiere escapar. ¿No es obvio? ¿Por qué no tomas un Uber? Me rehúso a ayudar a alguien que quiere saltar un muro para evitar casarse conmigo. Hola, Victoria. Soy Jos Máximo. El rey. ¿En serio salió corriendo? Si ella no quiere, yo me caso, ¿eh? ¿En verdad? ¿Cuánto valdrá la corona? Mejor vámonos al siguiente universo. ¿En qué universo estamos? Estamos en el universo Huguito. ¿En el universo de Hugo, mi padrastro? Pero ya estuvimos en ese. No, en el universo de Huguito, bebé. Así que vamos a escondernos. ¿Alguien puede cambiarme mi pañal? Ya me hice. ¿Qué? ¿Es en serio? Guácalo, Huguito Ricardo. Ya me quiero ir de aquí. Odio vivir con ustedes, la verdad. ¿Pues por qué no te vas y ya? Da, pues porque no soy caminado, Huguito Ricardo. ¿Qué no estás viendo? A pronto voy a aprender y me voy a ir y los voy a dejar a todos. Por cierto, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué tienes en mente? Ay, pues lo que tú digas, como siempre. Pues tú haz lo que tú quieras, no me importa. Yo voy a conquistar el mundo. ¿Cómo vas a hacer eso? Ni siquiera sabes caminar. No necesito caminar para lograrlo. Josué, pásame mi teléfono. Me gusta el Huguito Victorio, bebé. Es igual de malvado que nosotras. Pero vámonos porque empieza a oler feo. ¿Ya en serio? ¿Alguien me puede cambiar mi pañal? Sí, vámonos. Joda. ¿En dónde estabas? Llevo más de una semana en este universo esperando por ti. Ay, nada más me tomé unas vacaciones. Oye, ya me hacían falta. Pues me hubieras avisado al menos. Ahí vienen. Vamos a escondernos. Ricardo, o sea, si sabes que te estacionaste en mi lugar. ¿Qué te pasa? Tipo, o sea, mueve tu carcacha. Para tu información, es un Porsche, solo que es vintage. Y no lo voy a mover. ¿Qué oso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hablan todos como mis reyes? Bienvenida al universo fresa. Aquí todos son fresas. Universo fresa. O sea, de que neta, no te soporto. De que dibujo un bosque y piérdate porque no te quiero ver. Uy, de que te pones bien insoportable y así. Ricardo, mijo, cámbiate la playera, ¿no? Mi rey está horrible. Ni te topo. Ni te topo, dice. Ay, Dios mío, me va a dar algo. Bueno, ¿y de que vemos una peli o qué? Súper sí, de que vamos al cine. Ay, Ricardo, no seas gato, papi. O sea, de que tenemos un cine aquí en la casa porque ir a donde va todo el mundo. Por popcorn y así. Me trajiste para torturarme, ¿verdad? Vamos al siguiente universo. Ay, ese último universo estuvo padre. ¿En qué universo estamos ahora? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me callas? Mejor velo por ti misma. Vamos a escondernos. Ricardo, ¿te comiste mis chocolates? Sí, ¿y qué tiene? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Los quería y qué? Pelea, pelea, pero yo también voy a pelear contra ustedes. Y yo también. ¿Qué está pasando? Este es el universo agresivo. Son demasiado agresivos. Todos ellos. Universo agresivo. Hola, vengo por ti para una cita. Yo no voy a ir contigo a ningún lado. Pues si no, te estoy preguntando. Tienes que amarme. ¡Dájame a mi hermana tranquila! Tú no te metas. ¡No, tú no te metas! ¿O qué? ¿Qué vas a hacer al respecto? No te atrevo. Mejor vámonos de aquí. Sí, sí, vámonos. Oye, Ricky, ¿dónde está tu hermana? Fue al psicólogo, la convencí, le dije que a cambio lo ordenaba a su cuarto. Ah, de hecho, ahí llegó. Hola, Vic. Hola. Cuéntanos, ¿cómo te fue? Me fue súper, súper bien. ¿En serio? ¿Y te sientes mejor? ¿Qué te dijo? Pues solo me preguntaba que cómo me hacían sentir las cosas y como yo no siento nada, le dije que nada. Ajá, ¿y luego? Pues me aburrí y entonces le dije, te ves mal, escuchas a todos pero nadie te escucha a ti, ¿verdad? Entonces me contó su vida, se echó a llorar, me dijo que soy muy inteligente y me pago 700 pesos por la consulta. ¿Eh? O sea, ¿le terminaste dando consultas a ella? Eso no era lo que queríamos. Pues lo siento, sí, así naciendo, no entiendo, sobre todo tú. ¡Victoria! ¿Ordenaste mi cuento? Sí, pero en serio estoy molesto. ¿Y eso cómo te hace sentir? Pues es que lo que... ¡Victoria! Ay, perdón, se me quedó. Victoria, ¿tienes 10 segundos para explicarme por qué allá afuera hay una caja llena de cigarros que tiene tu nombre? Ah, lo que pasa es que cuando me he hecho hablar con un señor entonces me dijo, ¿te puedo comprar una caja de cigarros? Le digo, ¿cómo voy a entrar una caja de cigarros? ¿Te puedo comprar una caja? Victoria, ¿qué haces? ¿Por qué estás hablando así? Porque lo otro... Es que con 10 segundos no me da tiempo. Ay, ya hija, por favor, explícame. Este, pues son para fumar. ¿Pero qué? ¿Fumar quién? ¿Tú? ¿Cómo crees mami? Yo fumo otra cosa. Ay, no es cierto, no es cierto. Victoria, ¿entonces para qué o qué onda? No, son para vendirlos. Victoria, ¿cómo que para vender cigarros? por el amor a Dios, mira, no me hagas perder la paciencia. ¿Qué tiene mami? Te doy un 5% si tanto te molesta. ¿Cómo? Este, ¿en cuánto los vendes? Ah, ¿verdad? ¿Entresada? Ya, Victoria, además nadie te va a comprar cigarros a ti, eres una niña. Por eso, mejor aún, creen que me los voy a fumar y entonces con tal de quitarme, no me los compran. Ay, Dios mío, ¿de dónde sacaste esa idea? Me enseñó el monstruo mayor. ¿El monstruo mayor? ¡Má! Ay, ¿qué pasó? Ay, llegaron los cigarros, ¿ya los vendiste? Ay, Dios mío. No nos hagas nada, ¿ok? O solo a ella. Victoria, por favor, cálmate, ¿ok? No puede ser que cada vez que venga alguien a verme a mí, termines atacándola. O sea, ¿esto es algo normal? Sí, es que esta niña es peligrosa, está loca. Ah, ya sé por cuál voy a empezar. Victoria, baja eso. No te preocupes, Diki, son cartuchos de juguete, un poquito reforzados con plomo, pero muy poquito. Ay, Dios mío. Yo digo que resolvamos esto de una manera más civilizada, que se golpee y la que sobreviva se queda con Ricardo. ¿Qué? No, Vita. Ay, bueno, aparte hoy en día nadie se pelea por un hombre. Yo por supuesto que voy a luchar por ti, Ricky. Sí, yo también. Pues bienvenidas al Big Fierno. Tendrán que pasar una serie de pruebas creadas por mí y la última que quede en pie se queda con el inútil de Ricardo. ¿Es necesario lo de inútil? Ok, se queda con Ricardo. Nos vemos mañana a las seis y más vale que se consigan un casco porque esto va a estar muy sudo. Inicié votaciones en Instagram a ver quién gana. Voten. ¡Voten! De la charla que se pierden con mi arón. ¡Jedrán que se pasara en el enútil de la pieza en el equilibrio! Tendrán me over dreams de que el enútil de la pieza en la pieza en la pieza en la pieza. Gracias por ver el día! ¡Aplausos! De la charla que se queda con el salón. ¡Van, de la tarla que se three pone menos en la pieza en la pieza en la pieza en la pieza y se me ha visto que el final del trasero, la tarla que se conecta con la pieza en la pieza y se veá bien su $333. Gracias por ver el video. 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 Gracias.